El Hostel Bellavista Playa Malaga se encuentra en Málaga, frente a la Playa La Malagleta. Este albergue cuenta con conexión wifi gratuita, bar, restaurante y terraza. El establecimiento ofrece habitaciones privadas y compartidas. Todas tienen una decoración sencilla en blanco y negro y disponen de ropa de cama y caja fuerte. Los baños privados tienen bañera o ducha. El bar restaurante del Hostel Bellavista sirve tapas y comida internacional. El establecimiento tiene recepción 24 horas, salón compartido y consigna de equipaje por un suplemento. También hay lavadora, secadora de ropa, una tienda de regalos y solarium. El Hostel Bellavista Playa Malaga se halla a 5 minutos a pie de un supermercado y a 15 minutos en autobús del centro de la ciudad de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 Gracias.